Presidente de la Fundación Endesa, Juan Sánchez Calero, presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón, consejero delegado de Endesa, Pepe Bogas, alcaldesa, alcaldesa de Madrid y presidenta de la Fundación Integra, Ana Botellas, presidente de la Fundación Endesa, Rafa Miranda, director general de la Fundación Endesa, Biodiversidad y de la Fundación Integra, presidente de Cáritas, miembros del patrocinador de la Fundación Endesa, señoras y señores, necesariamente estas palabras tienen que comenzar por agradecer a Endesa y a su fundación la extraordinaria labor realizada a lo largo de los últimos 25 años y por tanto por poner en valor a Endesa como empresa pero también a la extraordinaria actividad no solo empresarial que lleva a cabo y es que efectivamente Pepe Bogas en sus palabras nos hablaba de un concepto que es clave que es el de creación de valor, creación de valor económico porque al final es una empresa y por tanto tiene una cuenta de pérdidas y ganancias como a nadie se le escapa, pero el valor también tiene un ámbito más allá de lo económico y por tanto es un valor de compromiso con el conjunto de la sociedad que también alcanza a todas las empresas y que particularmente desde luego Endesa ha demostrado a lo largo de estos 25 años. Por tanto tengo que agradecer a Endesa y a la Fundación todo el trabajo que ha venido realizando y además en los tiempos que corren yo creo que podemos sacar algunas lecciones de estos 25 años, algunas cuestiones que yo creo que nos servirán para orientar aún mejor nuestro futuro en común y es que la Fundación Endesa nos ha demostrado que seremos mejores, seremos más fuertes si lo hacemos entre todos y si lo hacemos con todos. Si lo hacemos entre todos y por tanto si lo hacemos desde una empresa como Endesa a través de su Fundación, si lo hacemos colaborando también con las administraciones pero también colaborando con entidades principales del tercer sector o también con otras entidades, en definitiva con el conjunto de la sociedad para poder alcanzar los fines que tiene la Fundación pero también es fundamental que lo hagamos con todos y por tanto que para poder seguir creciendo como sociedad necesitamos que sea una sociedad cohesionada en la que nadie se quede atrás en la que aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad puedan encontrar las oportunidades que probablemente todos los que estamos en este auditorio hemos encontrado a lo largo de nuestra vida y que por tanto tengamos la capacidad también de darle las respuestas a cuestiones y preguntas que se hacen.